Cierra los ojos, y dedícale un minuto a Dios, para hoy Jueves Santo. El Jueves Santo se conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión. Durante la última cena, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, en el cual los fieles reciben el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. También lavó los pies de sus discípulos para demostrarles la importancia del servicio y la humildad en la vida cristiana. Amado Dios, en este Jueves Santo, te pedimos que nos ayudes a recordar y reflexionar sobre el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la última cena y en la cruz. Te pedimos que nos des la fortaleza para seguir su ejemplo de amor y servicio a los demás, y que nos ayudes a ser humildes y compasivos en todo lo que hagamos. Te pedimos que nos des la gracia de comprender la profundidad del amor de Jesús por nosotros y de renovar nuestra fe en Él. Que este Jueves Santo, sea un recordatorio de nuestro llamado a amarnos unos a otros como Jesús nos amó, y que podamos hacerlo con todo nuestro corazón y alma. Oh Señor Jesús, en este Jueves Santo recordamos la última cena que compartiste con tus discípulos, donde instituiste la Eucaristía y el mandamiento del amor. Te pedimos que nos des la gracia de comprender profundamente el significado de este sacramento y de poner en práctica el amor que nos mandaste a practicar. En este día, también recordamos tu humildad al lavar los pies de tus discípulos y el ejemplo que nos diste de servir a los demás con amor y entrega. Ayúdanos a imitar tu ejemplo y a ser verdaderos siervos de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más necesitados. Te pedimos que nos des la fuerza y la perseverancia necesarias para seguirte en este camino de amor y servicio, para que podamos ser verdaderos testigos de tu Evangelio en el mundo. Dios Padre, en este Jueves Santo de la Semana Santa, te pedimos que nos concedas la gracia de entender el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser humildes y serviciales, y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Te pedimos también que nos des la fortaleza para enfrentar las pruebas y dificultades que puedan surgir en nuestro camino, sabiendo que tu amor y gracia nos sostienen. Que este Jueves Santo sea un tiempo de reflexión y renovación espiritual para nosotros, y que nos acerque más a ti y a tu Hijo Jesús. Oh Padre Celestial, en este Jueves Santo, te pedimos que bendigas a todos tus hijos que con humildad y gratitud recordamos la última cena de tu Hijo Amado. Te agradecemos por su sacrificio y por la gracia de ser parte de su familia, la iglesia que él fundó. En este día, te pedimos también que nos des la fortaleza para seguir su ejemplo, de amar y servir a nuestros hermanos con el mismo amor que él nos mostró. Ayúdanos a ser fieles a su llamado y a llevar el mensaje de tu amor a todos aquellos que encontramos en nuestro camino. Que este Jueves Santo sea un recordatorio de la importancia de la humildad y la generosidad en nuestra vida diaria, y que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en su último día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.